mira esto de la que todo está subiendo de precio y esto va a ser a nivel mundial se va si ahorita se ve pobreza y imagínate esta gente de aquí los almendros mira cómo viven en esas casitas así decir mejor ganan como dijo el muchacho ahí 5 dólares al día 5 dólares al día y decirme cuánto vale una libra de queso ahora 450 imagínate imagínate vale vale 5 dólares prácticamente una libra de queso casi un dólar de valor no quiere caminar entonces 5 dólares se ganan 5 dólares para una familia a veces de 4 de 5 o si le gustan los bichitos de 6 o 7 que pueden hacer con 5 dólares en un día imagínese ahora vamos a la comida y ahora vamos a la medicina la ropa y a todo lo que necesitan las personas para poder tener una vida porque una bendición para vender una porra dijo que se tarda prácticamente bastante hay quedó contenta ella se consumimos como 30 35 le damos 60 una gran ganancia para ella pero una gran ayuda también y también para nosotros que nos ha sido nos ha sido el hambre por un ratito bueno usted comió yo no voy a comer todo el día no 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 comimos yo no se la comer iba a comer un pata una y ya se que comí como nunca me lleno jajaja ella es sincera no tiene muchos sabores esto perfectamente lo puede tirar a la calle mira y esto nadie te va a decir es comida está suave el sabor en los dientes y limón aquí vive y limón mire pues todas las casas están hechas así de lámina prácticamente vieja de lámina pasemos pues ya hay una vez que tiene llave abre tu sésamo pero es que no entero yo no creo que entra por ahí quieto pitbull y todo es que ahí no entra porque está muy mojoso para que sea ahí está con llave ah no para que vea nada nada pero esta casita está más o menos bien hecha aunque según cuenta la leyenda baja de que es que ella vivía ahí los sobrinos le han medio de ayudados para que ella viva mejor digamos que duerma mejor que por el gobierno ajá ok porque ella ahí es pejá ya han ayudado a los sobrinos pero ella vive sola aquí quizás sola, ella sola, va con ella sola sola es porque esta es la casa de antes no, ella es la casa de antes pero los sobrinos le como vieron la necesitaba y trataron de ayudarle para que durmiera mejor ok y mejoraron la vivienda yo ya vine antes el techo lo tenemos vamos a empezar ya y que en todo anda está en lo que no le invitan bien hombre bueno que bien a la cámara ya está enojada Jessica no te metas con el video si ella le sentida anda porque ahora como ella lo bateó aquel día y ella le ofreció de algo que nada comiendo y chocoyo se hizo el duro según el ba y ayer dedicándole goles el cursi y queriendo hacer el duro va creer si ella le ofreció a la bicha y eso dijo que siente energía cursi, cama, cursi me decía ay yo quisiera un novias ajá 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 ¿Ya viste cómo te ves, sapo? Me veía y me veía tu reflejo. Veo mi reflejo, fíjate. Pero el sapo sigue de magia. No, Dios, cuando no. ¿Quién sí que ayúdenme? ¡Pobrecita! ¡Qué pregamos! ¿Qué chiquita provisión te trajiste vos? Es que yo pierdo en todo. ¡Hola, madre! ¿Quién le traba en la bolsa? Aquí está. ¿Qué quieres toda? ¿Quién me quitó la bolsa? Me gustan estos palos porque antes estaban en las escuelas. ¿Estoy a andar enferma? Antes estaban. ¿Aquí la calco? ¿Qué jajaja? ¿Es que en la boca no la llave en la bolsita y ahí la andaba? ¿Y ese perrito es suyo? ¡Qué jajaja! 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 Se llama Terry el peligroso. ¿Aquí depende de la... Siempre, verdad? Aquí tienes un botillo. ¿Aquí se le moja a abuelita cuando llueve con viento se le moja? porque arriba el techo está bueno si es lo más importante está bonita comparación de otras casitas que hay acá esta está bonita y usted iba a cumplir 12 y sus hijos la vienes a visitar le trae lleno a las pichingas para que esté tomando bueno como yo también aunque requieran dar otras cosas más a uno ya no alcanza porque no son dos pero como ya hay nietos ya creció la familia y ya vienen los viñetos gran familia mi abuela me dice bien caliente qué rico siente salir aquí llegó la vieja chandrosa el reemplazo qué rico mango vaya muchas gracias huele como yo como bien rico no rico hay que vender madural va era el sombrero muchas gracias abuela gracias abuelita coco ajá ya fue verdadera yo les quería dar las gracias a ustedes porque hace como un mes me les trajeron unas cosas al niño y yo no estaba andaba por el hospital con él las dos veces que vinieron yo andaba por el hospital con él ok ajá y hoy que me avisaron dije yo voy a darle las gracias personalmente porque como yo ahorita no estoy aquí en mi casita porque yo a mi esposo lo tengo operado ah ok entonces por eso le doy muchas gracias y le doy muchas gracias y les agradezco mucho bueno pero eso sin vídeo así nomás yo le mandé un vídeo a la muchacha que envió el ajal ok porque como yo le dije que no o sea no sabíamos que íbamos a la gente entonces ella me dijo que le trajera el salgo de él entonces les agradezco mucho bueno como se llama la muchacha ella se llama este en la parte o algo así bueno pero ella sabe que bueno si 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 bueno cuantos años tiene el bebé tiene 3 años 3 ok 3 años con 3 meses bien 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 bonito bien bonito ay ay ya arruinaste todo Chele aquí cuanta la colina para que lo lave Chele no nos lo vamos a hablar eso es mi asustado ella es mi asustado y el milagro de la colina lo dejó venir solo yo ya estoy en la colina con la bien pero en la mañana se estaban acá amelando yo vi que toda la mañana lo pasó rogando a ella que viniera si que lo dejaba convencido vamos a la melana vamos a la melana vamos a la melana y el salto que me da el seco ay ay que ridículo la chiquita Dariela está bajando no lo viste no lo dije yo dije que ridículo era donde uno se jalaba la melana así es la moja como las casas que están buenas las láminas que no sirven ajá entonces a mí me dieron me dieron la misma vez pasada para el rancho de mi hijo pero era para él ajá entonces este yo no tengo rancho y quiero hacer uno junto con la vieja chambrosa allí un caidizo necesitaba unas láminas porque hoy en todo esto lo regañan con los palos mi hijo no puede importar un palo ajá entonces yo quería unos palos y unas láminas para hacer un agua así donde la vieja chambrosa porque nosotros juntas estamos pero yo estoy allí con ella pero necesito hacer una media agua para mí porque yo no quepo junto con ella allí porque era la minita que me dieron la vez pasada el rancho es chiquito y allí vive mi hijo con su esposa entonces yo sería rimada con ella ¿y en qué duermen chambrosa? no, si ellos me dieron una cama la vez pasada el nano me trajo una cama él me trajo la cama y entonces me trajo la lámina para el rancho de mi hijo ellos trajeron la lámina pero realmente yo necesito unas láminas para hacer uno pegado ¿y usted es más joven que ella? no, ya estamos viejitas las dos ¿pero quién es mayor? ella ajá es que usted ve como la vieja chambrosa renovada es un buenito es un buenito es un buenito pero tiene es un buenito es un buenito ella tiene 63 años es un buenito y yo tengo 53 pero usted se tira también a eso pero usted antes no vivía acá o sí es que yo aquí he vivido tengo 11 años de vivir aquí ¿y por qué no había presentado antes usted? no me escondía no, lo que pasa es que yo me fui un año a cuidar a mi esposo en ese paso rancho mire pero como me lo mantelaron todo entonces me tuve que venderlo ¿congilo? hay que defender el legado yo me fui un año a cuidar a mi esposo y yo me tuve que venir de regreso no hay duda que son familia podríamos decir que gemelas son yo me quedé respirando yo totalmente solito porque mi hijo es más pelado que el garrote a la sialis que me va a ayudar ganando cinco pesos el mediodía ¿y en qué me puede ayudar? no me puede ayudar en nada ¿una cora? no ¿y con una cora que voy a comprar? ¿una tortilla? ¿queso? no ¿no venden coras de queso? ya no ya no vale 35 ah 35 ¿cuena así? cuela hasta allá una cora ahora valen 35, 40 los huevos valen una cora una cora los huevos que barbaridad yo me acuerdo que tres huevos daban por la cora si mireme tal vez usted no lo siente así tan pesado porque en el canal se compra que por gran cantidad no se compra por se lo comprocemos nosotros mire cerraron la playa hoy no podemos ir a vender nosotros que no vende y eso sí es cierto que no hay acceso a la playa lo dice la policía entran a vender y que aquí en lo que le dije yo y usted me va a comprar todo el fresco porque que sepa le dije yo y yo vengo con el turismo ¿por qué hace nada? ¿por qué propiedad privada según? ¿como en la barra? algo como en el site más o menos ajá como en el site hay que cerraron ahí todas las vendedoras valieron choque porque hay un montón de vendedoras yo le dije yo le dije al hombre cuando vino y cerraron allá mire le dije yo sabe que lo que usted tiene que hacer traerle una ayuda económica a todo este montón de viejas que vendemos aquí le dije yo porque los hemos quedado aguantando hambre a dónde diablos vamos a ir a trabajar le dije yo así cerraron la fuente de trabajo el gobierno dijo que abrieran pero con medio ambiente no quiere quizás ellos mandan más ah entonces no es porque hay dueños sino que es cosa de medio ambiente medio ambiente porque las mujeres son chucas y pasan miren los turistas tirando bolsadas de basura por todo eso le meten tren de aseo y no limpian la playa dicen que el medio ambiente pelea la arena porque muy adentro son metidos y la gente que vive allá como la profesora y todo lo que tenía allá ella ya tiene pero si tiene acceso a ella a pie nomás a pie nomás a la cama la colochita la que vendía potente ah no pues si pero ella es vendedora es lo que está diciendo ella que eran pero la maestra si vive allá en la punta ese es el error que cometieron porque la playa no es para vivir y ellos hicieron champita y ahí vivían hasta carro tenía ay bella ya se puede flotar ahí todo el tiempo yo tenía un medio restaurante si va a creer y medio ambiente no quiere dejar que uno entre yo ahí quería hacer la casa bien usted si puede entrar pero a piecito no va a creer que lo van a entrar en carro y como usted se calda no es que yo no pongo puedo hacer una casa hágalo en fin o sea que el turismo ya no entra ya no importa como está la policía mientras el turismo que entra la policía lo regrese con corones de ellos que me compraron el trescuello porque ¿a quién le vamos a vender? nosotros no nos hemos metido podemos ir a ver ahí yo quiero ir a ver a patita si 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 escuchamos en la noticia de que había pasado eso ustedes que ustedes se hicieron famoso en la noticia bueno me dijeron los almendros ahí aparecía usted usted aparecía ahí en la foto cuando la subieron ahí a la noticia usted aparecía en la noticia usted era la líder de la revuelta decía no peleando no lo que pasa que nosotros la líder de la revolución que quemó llanto dice mire mire o sea que usted era fresquera vieja usted fresquera vieja va que desde que cerraron la playa o sea que su hermana se enfermó va porque le afectó por eso fue yo también me enfermé si yo pasé como ocho días sin sin levantarme solo que como dicen que a ella le pegó más duro porque es más mayor y que le ha dado pues COVID le ha dado los que hay una gran fiebre y un gran color de cuerpo COVID COVID ¿ya te ha dado una? si vamos como que no si es nuestra amiga pues vamos a tener que poner todo el traje para que mascarilla y mire y la vieja de Chambro se vacunó por fin o no usted dijo que ya no se vacunaba dijo dijo que ya no se vacunaba porque si la llevaba yo siento ganancias para ella ahorita vamos a preguntarse ganancias bien porque dice que a la hora que Dios quiera que se la lleve si ella está feliz así bueno vamos 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 vamos